No sé, a lo 11 y... ¿Qué es esa mierda? Yo creo que de esos mexicanos, de esos mexicanos... ¿Bancos? Sí. ¿Por qué? Eso que se las tiraban en ProPlayer, que se ponen en el Twitter ProPlayer para... Team... Los Tacos. ¿Sí o no? Sí. Acá a rato veo ahí... Player for... Lo peor de todo es que... Lo peor de todo es que... Lo quieren poner en inglés y lo ponen mal. ¿Sabes que es otra cosa? O sea, ni tiempo para ir al traductor, menos lo ponen, o sea... Lo peor de todo también es que... Es que ni esos equipos en los que están son amateur, ¿sabes? O sea, ni siquiera son semi son amateur. ¿Y cómo? Yo voy a crear... Mira, voy a crear el de Ekus otra vez, me voy a poner logo, me voy a crear un banner ahí... Y luego voy a poner... Le voy a crear una cuenta a Ekus también. Ah, yo pensé que era capturar a la flaca. Ah, la verga, me puse. Me empate. No, y me da risa que... Me da risa que después de sus partiditos random, ponen GG's así, como que fueron los... No, venga, aquí hay dos. Deberían de pushar... Deberían de... Verga. Me están vaporizando de todos sitios. Nomás te comento. Men, what? ¿Qué? A la verguida. Who te está viendo ese lado, mira. No están fallando balas. Un A6-0, hay que matar ese más random ya. ¿Te puedes matar por favor? Gracias. Lleva la espalda, no te preocupes. No saco racha. Hay uno mate, hay uno mate. Pero si yo ya no estoy ahí. Siiii. Hard point, lock down. El shit on. Tiene campana. Si, si, yo tengo campana. De lejos, pero tengo campana. No, pero... Yo me retro, si? Que mierda esa corracha. Ah, el flaki. Pero men, si has visto que me mata ahí, ¿por qué te metes ahí? Ya, me empate. Ah, esta gente ya. Mundo del culo. Me la pegaron. Una bala en campana. Una bala en campana que diga en el círculo. O muy tocado. Me está recuperando ya. Bueno. Ven, rata, 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 rata. Busca ratación, busca ratación. Busca ratación. Pero aparece un cueva si me matan ahorita. Y ahora aparece un cueva. Bueno. Me están haciendo un spawn brutal. Las nueve veces ocho han sido así. Yo voy a tener que ser muerto. No men, yo no. Yo me voy a retirar. No puedo matar. Pero como coño me ve ahí. Tengo full racha. No puedo matar la mierda No, creo que no sigo jugando ya Otra cosa es que eres manco Una cosa completamente distinta No puede callar hasta la mierda Pero en las verdades Ahora tengo a Strix, me había olvidado ¡No, hombre! No sé si es atrás mía Pero ¿cómo me vi? ¡Ay! ¡Ay! ¡Muertas! ¡No hay una madera! No sé cómo mía tantas balas de Strix Pero ¿cómo sabe que yo estoy en el barril? ¿Qué alguien me diga, por favor? Pero ¿por qué se sale del punto el imbécil? ¡Port down! Creo que los vi en Bunker, no estoy seguro No, se han te ayudó a Knicks No, estoy one No, estaba one yo Ven, me he quedado Ven, qué asco, ¿por qué pushar eso? No, que he tenido uno ahí, de verdad Ah, con una bala ahí ¿Por qué todos se dividen, estos imbéciles? ¡Ahí, atrás fui, mira atrás fui! ¡Ay, pendejo! No pasa nada Seguro que hay ninguno de vos Creo que sí Uy, sí, sí, pero responer con ustedes F***, 6-20, que asco No pasa nada Sigo que te metes el punto No pasa nada 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 Por favor aparezcan aquí, los amo Ahí se viene aquí, viene aquí Flanfa, viene aquí, flanfa, viene aquí, flanfa, estoy guando, estoy guando Espalda, espalda, espalda Espalda, espalda, espalda Cuida, 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 cuida Por favor. Si me careras por el coste, gracias Men Mira, no se queda peado de un árbol Vienen por delante Tenemos Tenemos perdimos el spam, pero el compañero perdido me maté, ah coño está solo con tal que te hagas una kill basta una kill, solo una kill con eso basta te dije con eso basta bien el de afuera coño viene uno yo te hago el de aquí uno va el atrascido buena buena coño no con esa sacaba racha, saque bomba solo la tiro la tiro hay uno cabaña y uno va dos cabañas al punto al punto si nacen aquí atras un pero como sabía me muero acá atrás, muero acá atrás hay uno, se va para la pirula seguro que están jugando espere, silencio coño al 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 cuchismama gran matelo, matelo, buena mano se ha tocado silencio, silencio dale dale papi y todos son todos front ven, yo no soy cabaña estos pendejos no me pueden ver cabaña hay uno ah, ahí hay uno hueva hay uno hueva hay uno hay next muerto, muerto estoy van, estoy van no te pusa a nadie no pasa nada, no pasa nada, te da roto nada más tengo un piloto, un piloto Ese hoy juega con BenQ de... 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 sin nada, de retraso Del futuro el BenQ De futuro Espera, voy a utilizar ese plato Una bala Cállate No, porque la reacción que tuvo fue... Creo que... La ninja... Sí Voy a hacer todos, 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 todos Voy a hacer, voy a hacer un des... Mara, la ninja busca de... Una bala, una bala a fuego Sigue en fuego, no... Solo ese queda, le dije una bala a fuego Oh, una bala, una bala, una bala Ay, 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 ay Voy a ir atrás de bunker, voy a dar toda la vuelta, voy a dar toda la vuelta Hay una bunker, hay una bunker Un bunker muy tocado, bunker muy tocado, bunker muy tocado, tira, 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 tira Silencio mierda Silencio Por favor, por favor silencio Arranque, 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 tranquilo, arranque Ya, arranque, tranquilo Hay una, están en... Ya están en siguiente, men, ya están en siguiente Ya están en siguiente Hay dos en siguiente, ya No, men, el de mid Dale, 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 dale Ay, no, detalle el compañero, soy bien imbécil, my bad Voy por Bell Muerto del B punto, muerto del B punto Te están metiendo uno por atrás, está subiendo el botón Muerto del B, muerto del B Muerto atrás, muerto atrás No, atrás, 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 la espalda, la espalda Ruinas, ruinas, meras, 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 ruinas Men, tienes que andar gunfight, tienes que andar gunfight Quédate, quédate y agachado, men, quedate agachado como marica No, hay uno mid No, me vio todo desde mid Mierda, uno de mí me mató Ven, uno está buscando rotación aquí, 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 aquí Ten cuidado, army, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado No, a la verga, me está haciendo pre-aim Va, va por medio, ah, bien, aparezco aquí Si me hace echar, le puedo matar Muerto uno aquí en medio Ven, le quemaron a spawn al compañero A los dos le cambiaron, men, ese kill, vete desde el fondo Quédate, 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 quédate Quédate, 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 quédate Quédate, 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 quédate No, merga, me vi uno desde el fondo Bien, bien, aparecí madera, tenemos spawn Yo te veo, yo te veo el flan de fuego Una bala, absoluto, una bala Madre mía, qué reacción Ah, la aparezco ya al final del todo Muerto de fuego Si nacieron en cabaña le puedo hacer un destrozo brutal Creo que sí, no, vel, 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 vel No, 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 vel, vel, vel Mira eso, mira eso, tú mira eso, yo voy a llevar al compañero acá al fondo Hay otro, hay otro Bien, compañero Falta uno, falta uno, último, último Ya, ganamos, ganamos Fuuu Oño Go Y Sí No No ¡Gracias!